Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, miren lo que les tengo por aquí Un Kinder Joy de Poppy Playtime capítulo 3 y en esta ocasión tocó Catnap Pero lo que más me encanta es que este huevo es en versión Kinder Joy Como está tan de moda, transformado a Poppy Playtime La verdad es que tengo bastante curiosidad de saber todo lo que voy a este huevo Vamos a comenzar Y vamos a empezar a quitar la Play-Doh para ayudarme en este video a quitar toda la Play-Doh de este huevo Está Tori y la verdad es que creo que el Kinder Joy sí trae un juguete No recuerdo, ¿sí trae juguete, Tori? Sí Trae un juguete y trae como unas avellanas, ¿no? Sí, es como un chocolate, como crema de avellanas, como con unas avellanas y un chocolatito, ¿no? Así es, el Kinder Joy sabe súper rico, todos los productos de Kinder saben deliciosos Y ahora que está tan de moda ser así como de Kinder Joy, quise traerles este de Poppy Playtime La verdad es que esa idea la tomé de los shorts de YouTube, amigos Y ya se le cayó su piernita a Katnap, amigos, que lo vemos aquí ya en su versión de Nightmare, amigos Por aquí tenemos su collar porque sabemos que él representa a la luna, representa a la noche Y ya sabemos que Katnap es súper extra malo Sabemos que Katnap terminó con 2, 6 de una manera espantosa, ¿verdad, Tori? Sí Y me voy a tardar muchísimo deshaciendo el Katnap Por acá está su otra piernita de Katnap, amigos Como les comento, es la versión Nightmare ya cuando está como ya transformado como en tipo calavera, no sé Se ve bastante raro No está en calavera tal cual, pero sí se le alcanza a ver como todo Su esqueleto Su esqueleto Y vean, aquí lo tenemos así, Katnap Y ya sabemos que él saca un humo de color morado Y es de olor a lavanda Ya sabemos que es lo que hace él Y él duerme a la gente, amigos Katnap Tiene ese don de dormir a la gente Y al final triste Igual que... Ya se los sentieron una pesadilla Igual que, ajá, una pesadilla Ya tenemos, ya sabemos también que el experimento es de lo peor que puede haber en la vida, amigos Porque, ¿cómo terminó Cam? También como me da coraje Ya quiero que salga el próximo capítulo Y de verdad acabar con el experimento Porque con el prototipo es horrible Es bastante malo Y también quiero ver su... Y hasta el momento lo único que conocemos del experimento Obviamente es su mano velatoria No conocemos más partes de él, amigos Solamente conocemos su manita Que es como de metal, ¿no? Ya sabemos que es como de metal La traía muy difícil ahí, Mock Games, amigos Que son los que han hecho este juego Porque todos los personajes que están estos increíbles Entonces traen el gran reto de hacer un experimento Un prototipo bastante increíble Bastante padre Porque, bueno, salió... Salió el Hugi Hugi Que es mi personaje favorito Pero no hay que negar que este capítulo es el mejor de todos El capítulo número 3 Y vamos a abrir nuestro juego para escribir nuestras sorpresas Traigo dos por fuera Y la primera sorpresa que tenemos por fuera, amigos Por aquí está Y vean quién es Es Katnap Un peluche súper bonito Que me encanta Obviamente él es el protagonista Tenía que salir aquí Por aquí está su luna Está súper bonito Está súper squishy Me encanta Y esta versión sí está bastante bonita Porque no sé si recuerden Que traje una caja Y parecía como un demonio El que yo vi El que saqué ¿Verdad, Tori? Estaba horrible Como que traía cuernos Este es súper bonito Traía unos cuernos así como Como de color morado oscuro No, traía orejas Súper feo No eran orejitas Estas son orejitas súper bonitas Y esta es nuestra primera sorpresa Estaba súper gordo Si estaba aparte como gordo Me encantó esta sorpresa Pero vamos a ponerla por acá Y vamos a sacar otra sorpresa Que como les comento Ahí ven la cola tan larga que trae Se me olvidó decirlo Vamos a sacar otra sorpresa más Y nuestra siguiente sorpresa Que traemos por fuera Vean quién es, amigos Es Doctay Y Doctay ya sabemos Que representa el día Por aquí trae su solecito Y catnap la noche Doctay tuvo un final espantoso, amigos Fue la última criatura La última criatura sonriente Y lo vemos así colgado Diciéndonos muchas cosas Y después como que Lo poseen unos mini Smiley critters, amigos Que son súper malos Vean Que tenemos aquí A la noche A la noche y al día, amigos A Doctay y a Gatnap Estas son las dos sorpresas Que traía por fuera Pero tenemos más sorpresas El huevo Y vamos a sacar nuestra primera sorpresa Y vean, amigos Que tenemos Vamos a sacar esto Que es un Se supone que es el chocolatito Y es en forma de lunita de catnap Esta es nuestra primera sorpresa Vamos a ponerla por aquí Y vamos con esta siguiente ¡Ah! Sorpresa Me estoy rompiendo Vamos a abrirla con cuidado, amigos Y vean A quien tenemos Aquí, amigos Tenemos un mini catnap Y aquí están Sus caramelos Obviamente Sus galletitas Son En forma de luna Vean Que bonita sorpresa Trajo nuestro Kinder Joy Y esta es nuestra primera sorpresa Que sacamos ya del huevo Vamos a poner por aquí Los dulcecitos del catnap Y vamos a poner Ay, no, este lo ponemos en el centro Porque fue el protagonista de este video Y vamos a agarrar otra sorpresa Y ella Y Fernanda va a agarrar esta Tori va a agarrar una Y yo voy a agarrar un amigo Voy a agarrar un super zinc Y voy a empezar a abrirlo yo, amigos Vamos a ver Que sorpresa Ojalá Me tocó una super rara Porque ya estoy pastillada Me tocó de sufrir ahora, amigos Ya tenía la naranja Que emoción Si me tocó lo que así Me gustó Teníamos la naranja Y nos salió recientemente Y ni siquiera que decir Nos salió el exprimidor Si es un exprimidor Vamos a ver como se llama Obviamente Aquí ponemos la naranja Y saca Saca jugo Vean Por favor Quiero que estén juntas Porque la naranja Me salió apenas En un video anterior Vean Aquí están Se llama Like the yourself Es el exprimidor Y Mr. C A Mr. C Necesitamos el de naranja Para ser un licuado Para ser No, no es un licuado Sería un jugo de naranja Y me encantó Les dije Quería que me saliera uno Que nunca me hubiera salido Ahorita te hago tu jugo Les dice Acafna ¿Verdad? Y por aquí Está su sorpresa De Fernanda La vamos a ayudar A sacarla Vamos a abrir Con un cúter Y vamos a ver Que le sale a Fer Por aquí está La guía del coleccionista Y Fer va a sacar A su persona Así que ya lo vi Ahí vamos a ver ¿Cuál es? Vean qué bonito está Es uno azul Vamos a buscarlo Entre todos estos Y se llama Es este ¿No? O sea Mi nuez ¿Quién es especial? Mi nuez No, no Este Los especiales Es de los más comunes Que hay De hecho Son pocos O sea Así es que Si podemos coleccionarlos Todos Está súper bonito Y viene como De ese plástico Translúcido Que la verdad Es que a mí Me encanta Me encanta El plástico Así Vean Trae como Una luna Y una estrella ¡Ay! Junto Vean La estrellita Que es como El sol Y la luna ¡Ay! Es un secreto Que nos están diciendo Amigos El próximo Si Tosday y Katnap Tuvieran un hijo Un sobrino Sería un pony No, no es cierto Amigos Sería un little pony Pero vamos Con nuestra siguiente sorpresa Y nuestra siguiente sorpresa Es un Mock Mock Que le voy a ayudar A Tori a abrirlo Y lo vamos a abrir De aquí Porque la verdad Es que cuesta Hacer trabajo Del otro lado A ver Tori Sácalo ¡Ay! Vienen juntas las cosas A ver Es como un juguito ¡Ay! Vienen todos ¡Ay! Como que están muy raros No, yo no me acordaba Que eran así Vamos a abrirlo Vamos a ver A ver Te ayudo a abrirlo ¡Ay! Son de esos ¿Cómo se llaman? Estos pelajositos Sí, no No me gustan tanto ¡Ay! Nos salió un unicornio ¿Y? ¿Qué es esto? Una ballena ¿No? Ay, no No huelen a nada Huelen a plástico Están súper A ver Tori Agárralo para buscarlo No me gustó No me gustó tanto Amigos Así ¿Sí Tori? Y de estos Tenemos bastantes Hemos comprado bastantes Pensé que eran como Los que se salían Que se sacaban ¿Te acuerdas? Que se sacaban Que les sacaba como un Bueno, si el unicornio No, no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No se taparon No, el unicornio No sé Es como es un unicornio Es este de aquí Y es ultra raro amigos Este como pueden ver Brilla Vean Tiene como brillitos No, brilla Tiene como glitter Vean Y es este Es ultra raro Y es como un Ay, no sé si es un unicornio Un hipopótamo No sé Se supone que es un unicornio Es raro porque Tiene glitter Brillitos Están Están Son moch 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 Y a ver este Y se llaman mochis No estos Ay, este sí es cierto No lo vi Este es de dos colores Es como una señora ¿Qué es? No lo encuentro amigos ¿Es un pescado o qué? Ah, es un pez Seguramente es Sí, pero ¿por qué tiene cara de señora este? No, es como en la abeja Oh, será uno de este Ustedes son amarillos No, supuestamente No, ese Aunque sea la tortuga No, no es la tortuga Es este, ¿no? La que Es este Sí es este Porque tiene Ay, no sé amigos Ya no Ya no hay más Ya no hay más Nunca lo encontré amigos Díganos cuál es Si ustedes lo logran ver No, están súper raros Y esta fue nuestra Ay, pero vean Traer un sticker Súper bonito Este sí está bonito Vean qué bonito está La verdad es que me gustaron Pero vamos con otra sorpresa Y yo voy a tomar Ese super swing Y vamos a tomar Este super sink Le voy a pasar uno a Tori Y una Fer Y voy a abrir otro super sink Ay, que me volvía a salir la naranja Lo que pasa es que A ver si me sale Creo que me va a salir este Es otro esprimidor Sería la mejor de las sueltes No me Ay, no, pero este no me volvía Este sí ya me había salido Es como una botella de ketchup ¿No? No Estos me gustan bastante Me encantan No, súper sí ¿Verdad Tori? Es este Y ya lo encontré rapidísimo Y se llama Red Rye Que supongo que este se llama Green Rye Pero creo que ya nos había salido En Acá ¿Qué chupiste? Sí ya nos había salido Pero nos había salido en rojo Estos nos tocaron dos verdes Vean qué emoción Y están más bonitos que los Mok Mok No se los voy a negar Y todos mucho más baratos Estos que los Mok Mok Ay, estos Mok Mok No me gustaron nada Y vamos con otra sorpresa Esta es la sorpresa de Fer Y vean a quién tenemos Aquí Un Aquisimisi Squishy Están más bonitos estos Que esos Mok Mok Y esto es llena de granos amigos Me quedé pegada Y Kisimisi sí Forma parte Como que Kisimisi es buena Vi que incluso Como que anda jalando A Poppy a todos lados Anda con Poppy por todos lados Hasta la carga, ¿no? Y como ella es un gigante Lleva a Poppy Y dijeron que murió en la No, pero no murió Porque salió No murió, sí Tal vez se la llevaron Algo así No, espero que no haya muerto Porque Kisimisi También es de mis personajes favoritos Pero vamos con La siguiente sorpresa Se va a sentar en las piernas No, ahí no Ahí no Se va a sentar acá Con Dog Day Y la siguiente sorpresa Es un Huggy Wuggy Que solamente hizo su aparición Solamente en la pesadilla De Player, amigos Es lo que no esperaba Salió la versión también Nightmare Del Huggy Wuggy Pero realmente No hizo gran aparición De verdad Es mi personaje favorito Como les digo Esta vez Mok Game La trae muy difícil Porque sacaron a Huggy Wuggy Primero Después Han sacado unos personajazos amigos Que la verdad es que me encanta Me encanta el ingenio Que ponen en cada personaje Cada detalle Y esta vez Para el cuarto episodio Está muy difícil Bueno, no sé si ya sea el último Ya tendrán que sacar definitivamente Al malvado No sé si van a ser cuatro o cinco Pero ya tiene que salir el experimento amigos Ya tiene que salir Ya el prototipo Ya, 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 ya Y el prototipo tiene que estar impresionante Porque al ser tan malvado amigos Tiene que estar súper bonito Y ya solamente quedan dos sorpresas Las voy a sacar Y se las voy a mostrar Y por acá tenemos Un pulpito reversible Puppet De un lado es de colores Como Hightai ¿O cómo se llama? Así se llama Hightai Hightai, ¿no? Y vean Del otro lado Es color morado Me gusta bastante Está súper bonito Ay Combina bastante bien Con Catnap Y vamos con nuestra siguiente sorpresa Tenemos un bow Este bow está increíble Ay, vean Está igual que ese mucho Supuestamente es súper especial Porque brilla Este trae también purpurina Y vean qué bonito está Me encanta Este brilla en la oscuridad Lo recargamos ahí De nada más Lo ponemos cerca de la luz Como que se carga Y lo metemos en la oscuridad Y brilla de una manera impresionante Está súper bonito Cuesta un poco de trabajo Voltearlo Y la verdad es que me encantó Y esta fue nuestra última sorpresa Y miren amiguitos Para que tenemos todas nuestras sorpresitas Del día de hoy Quiero que ustedes me digan En los comentarios Cuál es su sorpresa favorita ¿Cuál es su sorpresa favorita, Fer? Esta y además A la suya, Tori Mmm Catnap chiquito Los veloches A mí también me gustó todo Díganos en los comentarios Cuál es su sorpresa favorita Ahora sí Nos despedimos De todos ustedes Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a nuestros canales Nos vemos en el próximo video Chao, chao 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 Gracias.